El perdón es el signo más alto de la capacidad de amar. Perdonar 70 veces 7 Ante las palabras de Jesús sobre la corrección fraterna y la reconciliación, Pedro pregunta, ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces? De la comprensión bíblica, el perdón es la liberación de los esclavos, devolver los territorios capturados a los propietarios, el pago de las deudas. En la ley judía, una persona podría perdonar siete veces. Por eso, Pedro quiere saber por parte de Jesús acerca de cuántas veces una persona puede ser perdonado. Para enseñar sobre el perdón, Jesús usa palabras de la exageración, una práctica común semita de aquel tiempo, con gran número de dinero. Este es un estilo de enseñar de Jesús. Estamos invitados a perdonar por entero a los demás, sin medida. En nuestro contexto, es casi sinónimo de la cancelación de una deuda. Si no perdonan de corazón a su hermano, tampoco el Padre Celestial los perdonará a ustedes. El amor divino es el fundamento de la reconciliación a la que estamos llamados. No sea materialmente debemos nada a nuestro prójimo, pero nos podemos perdonar a alguien que nos había hecho mucho daño gravemente. Dios perdona sin límites al arrepentido y convertido. Es necesario perdonar para recibir el perdón, nos dice Jesús. El tiempo de cuaresma es un tiempo propio para pedir perdón y dar perdón. Hoy en este día roguemos al Señor que nos cuesta la gracia de perdonar a los demás y perdonarse. Amén. Amén.